El Hospital La Paz en Madrid, el Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el Valdebrón y el 12 de octubre son los cinco hospitales con mejor reputación de España. Así lo han decidido casi 2.400 médicos, enfermeros, pacientes y periodistas sanitarios en el primer monitor de reputación sanitaria. También se han elegido a los médicos y servicios hospitalarios con mejor reputación en 14 especialidades distintas. Cuando uno es bueno en muchos buenos servicios, uno es un buen hospital. Una vez más se ha demostrado que cada hospital le hacen los hombres y las mujeres que trabajan en él, fundamentalmente, los medios disponibles, pero sobre todo las mujeres y los hombres que trabajan en él. El estudio, a modo de radiografía de la sanidad española, es pionero en nuestro país. Para ello se han realizado tres evaluaciones. La valoración de médicos, enfermeros, pacientes y periodistas, el análisis de 186 indicadores de calidad y una evaluación de méritos reputacionales. Tanto creo que esto va a generar una transparencia al sistema, que es muy buena, que hacía falta. Va a generar competitividad. Esa competitividad es buenísima, lógicamente, para seguir mejorando los servicios de salud, porque al final se va a beneficiar, lógicamente, el paciente, de que los resultados en salud, de que esa competitividad sea cada día, desde la honestidad, sea cada día mayor. Con todos estos datos se han elaborado 30 rankings diferentes. El de mejores hospitales públicos, encabezado por La Paz, mejores hospitales privados, que lidera la Clínica Universidad de Navarra, los mejores servicios hospitalarios de 14 especialidades distintas y los médicos con mejor reputación en esas mismas 14 especialidades. Lo que está claro es que un excelente hospital general, una excelente atención primaria o muy buena atención primaria y unas altas, muy buenas unidades de alta especialización, como pueden ser los equipos de trasplantes, etc., los tenemos repartidos en toda la geografía española. En todo caso, para figurar en los rankings no se trataba solo de ser excelente, sino también de ser reconocido como tal.